Si estamos comenzando con el lanzamiento de la campaña de invierno, si bien todavía las temperaturas no son frías, pero bueno, tenemos en dos líneas el acompañamiento a los equipos de salud con una capacitación que se va a lanzar hoy virtual y después haremos capacitaciones en terreno y trabajar con la comunidad en prevención de infecciones respiratorias. ¿Cuándo puede la gente acceder o qué tipo de atenciones se van a dar? En realidad, los centros de salud, de acuerdo a su nivel de complejidad, están preparados. O sea, se realiza la consulta pediátrica que a partir de la época invernal, el 70% de la consulta pediátrica es por infecciones respiratorias. Entonces, la capacitación del equipo de salud apunta a la interdisciplina, porque como sabemos que por ahí se satura el equipo de salud, este programa de infección respiratoria le da la capacidad a enfermería para que tome decisiones frente a un paciente que viene al centro de salud con un problema respiratorio, por ahí antes de que lo pueda ver el médico que a veces está saturado atendiendo a otros niños. Entonces, la enfermera lo evalúa de acuerdo a una escala sencilla que se realiza en menores de dos años. Puede iniciar tratamiento con medicación y puede ponerle oxígeno a ese niño si lo requiere, que es lo que va a determinar que este niño empeore. Cuando el médico lo disponga, lo va a ver, por supuesto lo va a controlar, pero vamos ganando tiempo en la categorización de estos chicos y en el tratamiento de estos chicos. Gracias.